Hoy es miércoles 30 de diciembre, ustedes están apreciando acá que dice de parte de la familia Vázquez Peraza, para la niña Caro, la vendedora de enchiladas, se entregó un bidón de aceite. Lastimosamente he estado súper ocupado y hasta esta fecha estaba programado para el 22 de diciembre entregarse a la niña Caro, pero, ay, me disculpa, aquí tenemos, acá tenemos lo que es el bidoncito. ¿Qué le va a decir a la familia Vázquez Peraza? Que yo soy completamente agradecidísima, oye, agradecida con todo lo que las personas que allá me hacen y lo que usted hace conmigo, ¿verdad? Y que de nuestro Padre Celestial van a tener sus lindos premios, bendiciones y lideramientos de peligro. Le damos que todo, lideramientos de peligro y bendiciones. Porque yo sé que, mire, yo cómo le pido a nuestro Padre que me lo bendiga, que me las líne de todo peligro. Llega el tiempo, como, ¿verdad? Entonces, así es que, ese es lo que yo les explico. Y ya de su lesión de una bala que tenía, ya se recuperó. Fíjese que no era bala. ¿Y qué era? Era, ¿cómo le dicen? Choyón. Esquirla. Ah, esquirla, ¿de bala o de granada? Pero aquí la tengo. No, de bala. Ah, de bala. Sí, pero es que, fíjese que quizás dicen que es de cemento. Ah, ya. Sí, es de cemento. Bueno. Pero, donde respingó, ¿verdad? Pero, mire, no me impide. Y no me la pudo sacar el doctor. No me la pudo sacar el doctor por el pendón, dice. Ya. Porque me hubiera quedado una vida a la mano, el brazo. Bueno, pero, gracias a Dios que la tenemos sanita, ¿verdad? Sí, gracias a Dios que me tiene todavía parada, ¿verdad? Y necesito yo conocerla. Sí. Y mira, hoy les saludaron de Niceville, Tennessee, ¿verdad? Es la persona que, María Blanco, ¿sí? María Blanco es una amiga que quería saludarle y aprovechamos la oportunidad de la llamada para que usted la pudiera saludar. Sí. Pero, en esta oportunidad, yo le agradezco. Esto es de parte de la familia Vázquez Peraza. Vázquez Peraza. Sí. Ah, pues sí, vaya pues. Así que, muchas gracias. Yo le agradezco muchísimo y que de Dios, de Dios, van a tener grandes bendiciones, tanto ellas como este doctor. Bueno, muchas gracias. Feliz noche y muchas bendiciones. Feliz noche, güey. Muchas bendiciones. Y nos despedimos desde acá, donde la esquina que tradicionalmente encontramos siempre a la niña Carito vendiendo sus enchiladitas. Así que, ahí nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!